Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy vamos a hablar de algo bien importante. Y vamos a presentar un libro. Y tenemos, obviamente, a la autora de esto que ustedes están viendo. Los mil primeros días del bebé. Y, por supuesto, que habla de todo. No nos van a dar estos minutos para charlar con la licenciada Claudia López Rodríguez, que es nuestra invitada. Ella es psicóloga, tiene un vastísimo currículum, simplemente experta en salud mental perinatal y también en lactancia materna. Claudia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar. Claudia, decía que no nos da el tiempo, pero es vital, ¿no, verdad, en cualquier bebé, estos primeros mil días, que tú los arrancás desde la concepción, desde el embarazo y luego los dos primeros años de vida? Exacto. En realidad, actualmente hay mucha investigación sobre todo lo que pasa durante el embarazo en el bebé, en el desarrollo del bebé y el impacto que tiene para la vida de ese niño, para el futuro adulto que va a ser ese niño y también para las próximas generaciones. Hay un montón de configuraciones que se dan en esta primera etapa, por eso es muy importante tomar conciencia y, bueno, generar distintas conductas que la madre, sobre todo, pero también el entorno puedan entender la importancia de los cuidados en este tiempo, ¿no? El libro tiene mucha esta filosofía de la conciencia y la responsabilidad. Si uno tiene información clara y más o menos sabe qué cosas pueden ser positivas y qué cosas pueden ser negativas, es más fácil tomar decisiones más responsables y conscientes, ¿no? Sin duda. Tú vas por capítulos en el libro y luego de la gestación y del embarazo, otro capítulo, uno de los iniciales, es de cero a tres meses. ¿Qué importancias, qué factores se juegan en esos primeros tres meses de vida? Bueno, durante todos estos primeros meses el crecimiento del cerebro es increíble, es algo que no va a pasar en el resto de la vida. Y sobre todo en los primeros tres meses se dan ciertas configuraciones vinculares. O sea, el bebé va a aprender a relacionarse con el otro que lo está cuidando y este adulto va a poder darle sentido a lo que le está pasando. Por ejemplo, cuando el bebé siente hambre, él no sabe que está sintiendo hambre, o sea, hay una sensación corporal y simplemente lo que va a hacer es llorar porque es lo que sabe hacer. O tiene otras señales previas al llanto, ¿no? Entonces, cuando el adulto referente puede descifrar lo que le está pasando al bebé, eso empieza a generar conexiones que el bebé empieza a configurar y darle sentido a las sensaciones. Entonces, en estos primeros tres meses se habla de esterogestación, o sea, es como si todavía estuviera en la panza, pero está fuera. Pero está fuera. Se habla mucho en estos primeros tiempos de tenerlo en brazos, ¿no? Antes teníamos la idea de que no, que al bebé había que dejarlo como en la cuna y no tenerlo mucho en brazos porque se agarraba a maña. Hoy en día, la ciencia nos ha demostrado que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuanto más en brazos esté el bebé, sobre todo en estos primeros tres meses, va a ser más positivo. De tres a seis meses. De tres a seis meses el bebé empieza mucho con lo que es el movimiento libre, empieza como a tratar de agarrar los objetos que tenga alrededor. Es una etapa importante para, por ejemplo, ponerlo en el piso, que es algo que a veces nosotros culturalmente nos da un poquito de miedo. Por la mugre, yo qué sé, o si hay mascotas. Pero es importante que el bebé pueda empezar a estar en el piso, uno va a ver que empieza a girar, empieza a buscar cosas alrededor. Y ahí es donde es importante entender que el aprendizaje se da escalonadamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, para gatear, primero el bebé tiene que poder empezar a girar y controlar todo lo que es su torso. Claro. Porque a veces ponemos al bebé al piso a los seis meses esperando que, bueno, mágicamente empiece a gatear. Eso no, ya se empieza a configurar desde antes, ¿no? Sí, de seis meses a 24, hasta los dos años. Ese es un tramo un poco más largo. Más largo. Ahí lo que sí traté de hacer como mucho hincapié es en el rol del cuidador y el impacto que tienen ciertas conductas. Por ejemplo, el uso de pantallas o, bueno, ciertos elementos como la puesta de límites, por ejemplo, que también se va a dar bastante más en esta etapa. Sí. Y también pueden empezar a haber señales de cuando algo quizás en el desarrollo no está del todo bien. Entonces hay un capítulo exclusivo que es de, bueno, cuándo consultar, ¿no? Qué cosas en nuestro bebé nosotros podemos ver que quizás sería interesante generar algún tipo de consulta. Porque, bueno, hay elementos en el desarrollo que sería esperable encontrarlas y cuando no las vemos, bueno, ayer fue el Día Mundial del Autismo, por ejemplo, que es uno de los temas que también trato en el libro, en el sentido de poder ver los síntomas previos que nos ayuden a un diagnóstico precoz. Claro. Otro capítulo tú lo dedicás en el primer año de vida, alarmas, alertas que nos puede estar enviando el bebé y que los papás, que los adultos deben estar muy atentos. Sí. Como decíamos, ¿no? En estos meses es cuando se configura el cerebro. Hay mucha configuración del cerebro. Parece como algo de sistemas, pero es como bien así. Las redes neuronales empiezan a interconectar. Y hay niños y personas que el cerebro les funciona diferente, ¿no? Se dice que no son neurotípicos. O sea, las configuraciones son diferentes. Y esto ya se empieza a ver desde el principio. Por ejemplo, la mirada. A veces nos encontramos con bebés que les cuesta mucho mirar a los ojos o sostener la mirada. Esta es una señal importante de consultar. O también cuando vemos que hay elementos del desarrollo y que hay retrocesos, ¿no? Entonces, cuando se adquirieron ciertas conductas y de repente desaparecen, ahí también es una buena señal como para consultar. Rutinas. Rutinas. Las rutinas son esenciales. A veces le damos una connotación negativa o como de algo obligatorio que tenemos que hacer. Sin embargo, la rutina lo que le genera al niño es la ritmicidad y es el incorporar el concepto de tiempo. Esto es algo súper importante que ya lo van incorporando desde el principio. Entonces, por ejemplo, lo que es antes, durante y después, ya solo con cambiar un pañal, el bebé está incorporando ese ritmo. Entonces, yo sé que me ponen en el cambiador, después me sacan el pañal. Bueno, todo el proceso que cada cuidador va a tener su propio ritmo. Eso es una rutina. Y el proceso de, bueno, de cuándo me despierto, qué pasa cuando me despierto, el momento de la comida, qué pasa después, la siesta. Todos esos procesos que son naturales y todos los papás lo hacemos, en el niño tiene un impacto muy importante porque va a ir configurando la noción de tiempo y dándole un sentido. Porque si no, para el niño no sabe qué va a pasar. Es una fantasía gigante. Sin duda. Una pregunta que no tiene el calibre de las anteriores, pero que se plantean muchos papás. ¿El bebé debe dormir con sus padres o en su cuna? Bueno, es un tema controversial. Muy controversial. Este libro a mí me llevó mucho tiempo porque realmente me tomé el trabajo de buscar protocolos de otros países, conversar con investigadores, ver un poco cuáles eran las investigaciones actuales sobre distintos temas. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el colecho o la cohabitación, en algunos países, sobre todo en los países nórdicos, ellos hacen recomendaciones de esto del sueño seguro y la crianza responsable. Entonces, porque la realidad es que cuando una mujer amamanta por cómo funciona la lactancia, que la prolactina, por ejemplo, es una de las hormonas importantes en la lactancia, la prolactina genera sedación. Entonces, hay que imaginar una mujer que amamanta durante dos, tres veces en la madrugada, es muy difícil que no se duerma. Sería casi imposible. Cuando la mujer se va a una silla a amamantar, es muy probable que se quede dormida con el bebé en brazos. Y eso es uno de los riesgos más importantes porque el bebé se puede deslizar y ahí sí se puede llegar a asfixiar o caer. O sea, es una invitación a un traumatismo de cráneo y a algunos días en CTI, ¿no? Entonces, es súper importante que no pase de dormirnos en el sillón y que si nos dormimos en la cama, que haya ciertas medidas de seguridad. Entonces, mi postura personal es informar. Si tú te vas a dormir con el bebé en la cama, ¿cuáles son las medidas de seguridad para que no pase nada? Claro. ¿No? Según las investigaciones y las referencias que hay. Claro. Bueno, ¿cuáles son las medidas de colecho seguras para que si te pasa, esté todo dentro de un marco de seguridad? Si no, el consenso internacional que hay es en la cohabitación. O sea, que el bebé duerma en la misma habitación que en los padres, por lo menos los primeros seis meses. Sin duda. Tú hablabas recién del desarrollo neuronal y lo hemos hablado en otras oportunidades. Está comprobado, Claudia, científicamente, que en estos primeros mil días crece el cerebro del bebé, del pequeñito, un 80%. O sea, si tendrá importancia la crianza. O sea, sí, también es importante saber que después el cerebro es sumamente plástico. Es plástico. Ahí monta y va. Pero es verdad que en estos primeros tiempos se da toda esta configuración inicial. O sea, las neuronas es como que estallan y empiezan a crecer y a conectarse. Por eso todo lo que tenga que ver con estimulación, y cuando hablo de estimulación me refiero a que hay en el entorno, las luces, las sombras, los ruidos, las mascotas, los colores, la interacción. Es muy frecuente encontrarnos con bebés, capaz de un mes, dos meses, que están en su cuna, la mayor parte del día, cunas altas, grises, y que ven el techo. Y ahí dice a Jo, por ejemplo, no, te estira los brazos, no. O sea, un montón de elementos que se dan con la interacción diaria, que a veces por las prácticas culturales nuestras, el bebé se pierde la riqueza de esa interacción. Claudia, en muchos casos, y ha sido tema obviamente en desayunos, por obligaciones laborales de papá y mamá, la crianza, la educación, se ha tercerizado. Sí. Te pregunto, ¿está bueno? Aparentemente no lo estaría. En realidad, y esto es una postura personal, y el libro en mí empezó con esta inquietud, de lo que tiene que ver con el derecho de criar. Asumimos mucho esto de, bueno, tenemos derecho a trabajar, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y que tanto padre como madre puedan desarrollar sus profesiones o la tarea que quieran desempeñar. Pero también es importante entender el derecho de criar y de ser criado, ¿no? Entonces, poder, no como tomar conciencia de esto, de que cuando el hijo, o cuando se da la situación de que tengo un hijo, también tenés el derecho de poder quedarte con ese bebé y criarlo como a ti te parezca mejor, de acuerdo a tu realidad, ¿no? Sí. Y ese bebé tiene derecho a ser criado por sus padres. Entonces, a partir de ahí me parece que la conversación es otra. Porque tendría que haber ciertas políticas que amparen esta realidad y que podamos tomar conciencia que lo que pasa en estos primeros tiempos, el impacto va a ser no solamente para el futuro adulto, sino para las futuras generaciones. Y el libro termina un poco con esta idea de que criar es una forma de cambiar el mundo. Porque las formas en que se pueda criar a ese bebé, cómo se establecen los vínculos, cuáles son los valores, cómo se negocia, cómo se establecen las rutinas, todo esto va a impactar en cómo se va a desarrollar después ese adulto en el trabajo, cómo se va a vincular con la pareja. O sea, los índices de violencia que tenemos hoy en día son increíbles y en realidad mucho tiene que ver en este inicio. Queremos abordar el problema en la adolescencia quizás, y ahí ya está resuelto, o sea, ya se dio. Tenemos que poder llegar a la primera infancia y saber que el impacto ahí va a trascender para toda la sociedad. De enorme importancia. Todo lo que nos has dicho, tu libro, que lo leí, te felicito realmente. Muchas gracias. Es una obra imprescindible. Y me gustó la última frase del libro y de la contratapa. La crianza adecuada en los niños, en los bebés, son y pueden cambiar el mundo. Digo, para que la teleaudiencia y para que los papás de bebés y de niños tomen conciencia de la importancia que tienen estos primeros mil días. Exactamente. Gracias, Claudia. Por favor, un gusto. Va a ser un éxito. Bueno. Sin duda, damos vuelta a la página, nos vamos al consultorio oftalmológico de la mano de...